No se escucha. Buenas noches. Mis buenas noches. Vamos a durar unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando. En unos minutos iniciamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video Muy bien Bueno, pues ya tenemos estudiantes Apagamos los micros, por favor, Mayeli Muy bien, gracias Buenas noches Buenas noches Apagamos los micros, por favor Para que no haya interferencia Muy bien, que podemos iniciar Con la sesión del día de hoy Teniendo en cuenta Algunas indicaciones Que vamos a ir respetando Durante Cada una de las clases Que vamos a tener durante Estas semanas, ¿no, chicos? Primero debemos de tener En cuenta que Durante las clases Sí, es fundamental La participación De cada uno de ustedes Ya, es primordial ¿Por qué? Sí, es fundamental Tener en cuenta la participación Porque sabemos Muy bien que tienen Notas adicionales Sí Referente a la participación De las clases Ya, tengamos en cuenta ¿Cómo se registra asistencia? De acuerdo a la participación De ustedes ¿No? En el momento De yo realizar quizás Consultas Preguntas En base A la clase ¿No? Que estoy explicando Ya, en base a ello Se toma la asistencia Se registra la asistencia Ya, normalmente Lo que hago es Al finalizar la explicación O al finalizar la clase ¿No? Entonces yo consulto Ustedes participan Pero ¿Cómo van a participar? Hacen uso De la manito ¿Ya? Hacen uso de la manito Aquí en el Meet Tienen la opción De la manito ¿Sí? Así que Pueden hacer uso de ello ¿Para qué? Para que sea una participación Más ordenada ¿Ya? Y yo les voy a dar La autorización Para que puedan activar El micro Porque por ejemplo Como ahora Yo hablo Y me di lista Con el micro prendido Entonces hay una pequeña Interferencia ¿Ya? Entonces va a hacer Esa interferencia Va a provocar Que no se comprenda La participación De usted Entonces para ello Yo les voy a dar La autorización ¿Sí? Y yo les voy a dar La autorización Solamente activemos El micro Cuando yo les diga O quizás Cuando diga De manera general ¿No? Pero durante la sesión O durante la explicación Me gustaría que por favor Me prestasen Atención Y Tenga un cuidado Con el micro Y con la cámara ¿Qué chicos? Porque ya ha pasado ¿Sí? ¿Queda claro ello? Sí, mis Todo claro Todo claro Muy bien Entonces en base a ello Vamos a iniciar Con la clase ¿Sí? Tened en cuenta También que para poder Participar Mejor dicho Si es que hay alguno Que quizás Está en el trabajo Y está escuchando La clase Pero no puede participar También se le tome En consideración Pero siempre Cuando lo haga Al inicio De la clase Ya no al final No cuando yo consulte Perdón ¿Sí? Jimmy ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien A ver Bajemos la manito Chicos No juguemos Con la manito ¿Sí? Y Gerardo Levantaste la mano ¿Tienes alguna duda? Bueno Parece que Muy bien Entonces Dicho ello Vamos a iniciar Para poder iniciar Con la sesión Del día de hoy Sí Hay que tener en cuenta Ahí Acá hay un pequeño error ¿Sí? Vamos a empezar Vamos a empezar Con la clase Para ello Me gustaría saber ¿Qué entendemos O qué interpretan De la palabra Multilingüismo Quiero que me digan Con sus propias Palabras ¿Qué será? O para ello Observamos La siguiente Imagen A ver Les voy a mostrar Una imagen Ya chicos Para que ustedes Puedan interpretar Disculpa Mis No veo La pantalla Sí Ahorita Les muestro ¿Ya? ¿Ya? A ver Ahora Si están Observando Sí Pero Se observa Ya A ver Quiero que me digan ¿Qué les da En tu destino? Las diferentes lenguas O idiomas O lenguajes De todo el Perú O sea De diferentes De diferentes regiones Muy bien Nos dan a conocer Aquí Diferentes Entidades No vemos A niños Por ejemplo Vestidos De forma Diferente ¿Cierto? Muy bien Entonces Estas personitas Estos niños ¿Se diferencian? ¿Por qué? Por su vestimenta De su región Mis ¿Ya? Por la vestimenta ¿Es de hablar Varias lenguas? Claro Entonces La diversidad Lingüística De Perú Por tipo Por tipo De lenguas Mis Por los tipos De lengua De diferentes Regiones Del Perú O sea De Y va a estar Determinado Por las diferentes O las diferentes Regiones De nuestro Territorio P Dual ¿Cierto? Ya Entonces Vamos a ver El día de hoy El multilingüismo ¿Qué es el multilingüismo? Es la diversidad De la variedad De lenguas Que tiene Nuestro territorio O peruano ¿No? Que va a estar Determinado Por el país O región Geográfica Donde nosotros Nos vayamos A encontrar ¿Sí? Donde nosotros Nos vayamos A encontrar ¿Ya? Entonces La variedad De idiomas El país Tendrá ¿Cuántos idiomas Tendrán que tenga? Varios Una gran variedad ¿Cierto? Ahora ¿Cómo se clasifican Estas lenguas? Sí Se clasifican En dos grupos Lenguas amerindias Y lenguas No amerindias ¿Por qué se da Esta clasificación? Porque es una clasificación Que se da Dentro de América ¿Ya? Entonces Los clasificamos De dos formas Lenguas amerindias O llamadas Nativas Vernáculas Y lenguas No amerindias ¿No? Las lenguas Amerindias Nativas O vernáculas Son aquellas Lenguas Que van a existir ¿Sí? Antes de la llegada De los españoles ¿Qué quiere decir ello? Que existen ¿Sí? Dentro de nuestro Mejor dicho Que han nacido Aquí en nuestro Territorio Pero Que no provienen De ninguna Otra ¿Sí? Entonces A ello Se refiere ¿Bien? Entonces Pero dentro De las lenguas Amerindias Vamos a tener Las clasificaciones Lenguas Que van a Pertenecer A la región Andino Sierra Y lenguas Que van a Pertenecer A la región Sí Selva ¿Bien? ¿Sí? Entonces tenemos Dos clasificaciones Lenguas Amerindias Nativas O vernáculas Que van a estar Denominadas En región Andino Sierra Y región Selva ¿Bien? ¿Está claro Está ahí ¿Verdad? ¿Bien? ¿Qué está pasando Chico? ¿Qué está pasando? Muy bien Ahora Dentro de lenguas amerindias vamos a tener dentro de ello la mayor variedad de lenguas en la Amazonía, como ustedes están dando cuenta. En la Amazonía está la mayor cantidad de lenguas de nuestro territorio peruano. Y las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que han aparecido en nuestro territorio peruano tras la llegada de los españoles, quienes han traído sus diversas manifestaciones, expresiones que ellos van a traer estos nuevos idiomas como el inglés, el japonés, el portugués, todos los idiomas que han ido apareciendo a través del tiempo. No se da gracias, no es que los españoles trajeron todos estos idiomas, sino que son ellos quienes incitaron y provocaron a la aparición de esto gracias a los migrantes. Las lenguas amerindias y no amerindias se van a clasificar en grupos, como por ejemplo lenguas amerindias se clasifican en andinas y amazónicas, donde las andinas vamos a tener a dos familias, que son la familia del quecho y la familia del aro. Dentro de la familia del aro vamos a tener al aymara y al kauki, que dentro de ellos va a estar el jacaro, donde, como se dan cuenta, vamos a tener la mayor variedad de lenguas e idiomas dentro de las lenguas amazónicas, donde se va a estar con 16 familias, ¿ya? Y las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que han nacido en otro territorio y que se hablan dentro de nuestro país. Por ejemplo, el español que pertenece a la familia románica o romance, el japonés que tiene herencia de los grupos del malayo, del malayo de polinesia y el chino perteneciente al chino tai y otras lenguas que han ido trascendidas, ¿no? A ello se refiere. Chicos, a ver, vamos a ver este pequeño video en modo de resumen. Sí, vamos a ver qué. Creo que estén atentos porque voy a hacer algunas preguntas en base a este video. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso de latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglossier. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al género. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua pujina que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la constitución política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales, el castellano, quechua, aymara y las lenguas amorígenes donde predominan. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano, y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia arú, la familia quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia arú se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauki, que se habla en yauyus y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el arawak, huitoto, jibaro y pano. El arawak contiene el asháninka, machigenga y yiné. El huitoto contiene albora y huiton. El jibaro contiene aljibaro y alahuacún. Y el pano contiene alcachivo y xipivo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas noamerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez, proviene del árabe, y la palabra flu proviene del inglés. Las variaciones también producen multilingüismo, pues los migratorios del Imperio Romano, una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglossia. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Por el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la constitución política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales, el castellano, quechua, aymara, y las lenguas amorígenes donde predominan. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano, y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia arú, la familia quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia arú, se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauki, que se habla en yauyus, y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente, es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica, encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el áragua, huitoto, jibaro y pano. El áragua contiene al asáninka, machiguenga y yiné. El huitoto contiene al bora y huito. El jibaro contiene al jibaro y al aguajún. Y el pano contiene al cachivo y chipivo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas noamerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez, proviene del árabe, y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, chicos. Entonces, el multilingüismo va a tener muchos antecedentes, en los cuales cada uno de ellos va a ser característico, ¿no? Entonces, a ver, retroalimentemos. ¿Cuáles son las causas? Sí, por eso es que lo retrocedí, y para que ustedes puedan observar, el video, y se puede determinar. A ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el multilingüismo? ¿O qué se da el multilingüismo? ¿Cuál es una de las primeras causas? Las invasiones, la invasión de los españoles al incanato. Ya una de ellas es la invasión. Los extranjeros que vienen a un sitio, ellos también, o sea... Ya, eso forma parte de la misma característica, ¿sí? De la migración. Los migrantes que tienen su lenguaje, el castellano, los españoles impusieron el castellano con la invasión, ¿no? Ahí, y... No, 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 no. ¿Cuáles son las características? Aparte de que con los migrantes, hay cierta variación de la... de la lengua. A ver, ¿quién puede apoyar a su compañero? ¿Cuál fue la pregunta, Miss? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, ya, les manifestaba que... ¿Cuáles son las causas para que se desarrolle el multilingüismo? Con la migración, Miss. Ya, su compañero nos dijo la migración. ¿Cuál es otra de las características? 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 Sí. Cuando llegada, por si llega a la capital, siempre trae sus idiomas, ¿no? De la sierra viene ya en su idioma, así de lugar a lugar, por si va otra igual, mantiene su idioma, Miss. A ver, en el video se han manifestado ciertas causas, ¿cierto? A ver, ¿cuáles son esas causas? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las causas que se mencionan dentro del video? Una de las causas también es la dialogización, creo que es. Exacto. ¿Y en qué se enfoca la dialogización? ¿En la variedad de lengua de diferentes, al usarla? El uso, ya no la variedad de lengua, sino cómo lo empleamos en diferentes lugares. ¿Cuál es otra causa, recordamos? Por las culturas. Sí, ni las lenguas. Por la diversidad cultural. Claro, la diversidad cultural. Por la diversidad cultural. ¿Qué más, chicos? Son los únicos. ¿Por las diversas vestimentas, Miss? Ya, eso forma parte de la diversidad cultural. Ya, entonces, ¿qué nos dijo? Uno, son las migraciones, la diversidad de las culturas, ¿cierto? Las conquistas e inversiones y la dialectización. Esas son las causas, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias vamos a tener en base a ello? Las circunstancias. ¿Qué consecuencias vamos a tener en base a ello? Las archivos que son los únicos y la diversidad cultural. ¿Qué consecuencias vamos a tener en base a ello? ¿Cuáles son las consecuencias, chicos? ¿Cuáles son las consecuencias, chicos? ¿Cuáles son las consecuencias, chicos? Vamos a tener lenguas de la selva, lenguas de la costa, de la sierra, la castellanización y Perú, país de muchas lenguas. Se le considera de esa forma, ¿no? Pues una de ellas son lenguas de la selva, donde se van a detallar las distintas lenguas que vamos a encontrar solamente en esta región. ¿Ya? Estas pueden, aproximadamente, 16 a 17 familias que van a ser parte de las lenguas de la selva, ¿ya? Estas lenguas van a tener ciertas raíces, o mejor dicho, sus lenguas van a provenir de una raíz, ¿no? Como el shao, el shiwilo, ¿no? Que van a derivar de una misma lengua que se habla ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? El cual va a ocurrir con el resto de las lenguas, ¿no? Que van a existir dentro de la selva, ¿ya? 43 lenguas van a ser amazónicas y alguna de ellas solamente se van a hablar por 37 personas. Hay un número límite de la cantidad de personas que lo hablan, ¿ya? Como la lengua del resigaro, ¿no? De la región loreta, ¿sí? En lenguas de la costa, antiguamente se va a hablar la tayana, la sechura, el oimus, el mochica, el kignam, ¿no? Ya a partir de la conquista de los españoles, estas lenguas van a ir instigiendo, ¿por qué? Porque ya no los van a dejar expresarse de esa forma, ¿no? En el cual, en la actualidad, ya estas lenguas se han ido perdiendo, ya se ha dejado de manifestarse y de hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no habla nadie, ¿sí? Ahora, solamente de esas lenguas tenemos testimonios, ¿sí? Por ejemplo, el siglo XVII de Baltasar Martínez, compañero, obispo de Trujillo, va a registrar 43 palabras de alguna de estas lenguas de la zona, ¿no? Y es donde la lengua se va a, va a desistir más tiempo que el que va a desistir, mejor dicho, mayor tiempo va a ser el mochica, que va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX, ya cuando va a morir su último hablante, ¿no? En el departamento de Lambayeque. Y eso, cuando nosotros vamos a la Lambayeque, forma parte de su historia. ¿No? Como un precedente cultural. Entonces, es fundamental en la discusión y el habla, sí, es importante manifestarlo. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, la lengua que va a nacer de la sierra va a tener mayor extensión, ¿no? Que quiere decir, va a llegar a muchos más lugares y va a tener, por ende, mayor hablante, mayor cantidad de hablantes, ¿no? Y la que tiene mayor extensión en la antigua edad va a ser el Aymara, que en Yauyus, sierra central de Lima, vamos a encontrar pruebas, ¿no? Contundentes referente a este idioma, que va a ser de la enorme expansión de la Aymara, ¿no? En la antigua edad como el jacaru, por ejemplo. El quechua se va a hablar primero en la sierra de Ancash. ¿Sí? Los incuas, donde su función o su lengua original va a ser el Aymara, van a adoptar el quechua como idioma de todo el imperio, ¿no? Y van a desarrollarse en diferentes momentos de la historia, donde se va a hablar, o va a ser hablado por el koi, el puquina y el udo, ¿no? Y ya la castellanización, ¿no? Donde los conquistadores van a ser sometidos a los pueblos imponiendo la lengua castellana, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, los incas dejaron de hablar el quechua también, ¿no? Pero ya su difusión y la expansión pudo manifestarse mucho más, ¿no? Al inicio de la colonia, los españoles van a utilizar algunas lenguas indígenas, ¿no? Con el fin de evangelizar al pueblo. Entonces, el uso del quechua por parte de los evangelizadores va a hacer que el quechua llegue a la selva, ¿no? Y después ya de la independencia, las escuelas van a imponer una cultura y una lengua, ¿no? Perú es un país de muchas lenguas, ¿no? Porque en base a la imposición del castellano como una lengua de mayor utilidad y prestigio va a determinar la muerte de muchas lenguas, ¿no? Ya no se van a hablar. Entonces, esta imposición del castellano ya va a tener que traer deficiencias, ¿no? Al país. Y se va a aprender el castellano que no se debería significar dejar de hablar otras lenguas del país, ¿no? En un país multilingüe se considera que todos deberíamos poder hablar nuestra lengua materna, ¿no? Y poder así desarrollar profesionalmente. Es lo que en la actualidad, por ejemplo, se ha convertido en el quechua, ¿no? Por ejemplo, los docentes, dependiendo donde nosotros nos vayamos a relacionar, nos determinan el idioma, ¿no? Por ejemplo, que es el quechua, ¿no? Necesitamos quechua, certificado de quechua para poder nosotros obtener una plaza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a comunicar en la lengua originaria del estudiante, el cual le va a ayudar a su difusión, ¿cierto? Activamente, ¿qué sucedía? Todo era castellanizado. Entonces, los estudiantes que eran quechua hablantes nativos no podían estudiar o no podían comunicarse, ¿no? Entonces, en la actualidad eso ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Por querer traer o, mejor dicho, manifestar el quechua y poderse hablar, ¿no? Al castellano, Miss. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Claro, Miss. Muy bien, entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar estos ejercicios. Les voy a dar cinco minutos para que ustedes lo puedan desarrollar. Paulatinamente voy a ir pasando ambas imágenes, ambas diapositivas, para que ustedes lo puedan desarrollar. Y a medida que van terminando, levantan la manito, ¿sí? Y para que puedan participar, ¿sí? Y desarrollarlo. ¿Ya, chicos? No digan la respuesta si culminan antes. Simplemente levanten la manito y yo voy a poder interactuar con los que levanten la mano. Mis, no se deja ver muchas letras. ¿Puedes enfocarlo más? Está enfocado en tamaño grande, chicos. Quizás sea, ¿desde dónde te estás conectando? Quizás sea, ¿de dónde te estás conectando? Quizás sea, ¿de dónde te vas towardar? Quizás sea, no. Quizás sea, muchas cosas. Por favor, quizás sea, tú mismo. Quizás sea, sí. Quizás sea, ¿ Survizer? Pues sí, todavía. Quizás sea, trata de acuerdo con las etapas sólidas. なんか. Quizás. Pero quizás... mis una pregunta no a ver tienen que desarrollar esta actividad chicos esto no lo entendí bien es preguntas o es 4 metros por segundo un saludo Gracias. A ver, Alicia, me decías que no entendías. ¿Cuál no entiendes, Alicia? Disculpa. No te preocupes, Gerardo. Exactamente para hacer no lo he entendido muy bien. Disculpe. Ah, ya, les decía que estos dos diapositivas yo voy a ir pasando paulatinamente, que quiere decir dentro de un determinado tiempo, para que ustedes, en base a lo que yo les he explicado, lo que hemos visto en el video, vamos a desarrollar estos ejercicios. Y a medida que van terminando del desarrollo de estos ejercicios, van levantando la manita. Ok. Ya, para que puedan participar y de paso registro la asistencia. Ok. Gracias. 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 Pоворот. Gracias. Gracias. A ver. Empezamos. Dice. A ver. Dice. Linguísticamente. El Aguaruna es considerado. Linguísticamente. ¿Qué consideramos a la Aguaruna? ¿Una familia lingüística? ¿Una lengua ágrafa? ¿Una lengua noamerindia? ¿O un dialecto regional? ¿O una lengua artificial? Un... Un... Regional. La B. Regional. Un dialecto. Recuerden que dialecto es la variación. ¿Una familia lingüística? ¿Una lengua regional? Es una... Una familia lingüística. ¿Ya? Es una familia lingüística. ¿Ya? Es una familia lingüística. Ahora, el multilingüismo en el Perú, ¿se constituye con lenguas de igual prestigio? Sí. Responde al carácter multicultural de su nación. De su nación. Responde al carácter multicultural. Excelente. Responde al carácter multicultural de su nación. Dice, identifique la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe pluricultural. ¿Será presencia de muchos dialectos quechuas? ¿Múltiples dialectos hablados en la selva? Quechua. ¿Variación dialectal y cultural en el castellano? ¿O vigencia de variedad? ¿O vigencia de variedad? La AMIS. ¿Vigencia? ¿La AMIS? La AMIS. ¿No? ¿Presencia de muchos dialectos de quechua? La. A ver, a ver, ordenemos. Chicos, ordenemos. La pregunta dice, ¿identifica la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural? ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué el Perú es un multilingüe y pluricultural? A ver, un momento, chicos. Justo por ello les decía que a medida que ustedes van terminando, levanten la manito para que puedan participar y yo ahí les iba a indicar quién podía activar. Pero ustedes todos me hablan al mismo tiempo y no les entiendo a nadie. A ver, Isabel, aquí en la 3, ¿cuál es la alternativa? Isabel. La D, Miss. La D. Recuerden, hay una diferencia. El dialecto es la variación de tu idioma como tú lo manifiestas dependiendo tu sociedad. ¿Ya? Entonces, la alternativa sería la D. ¿Por qué? Porque al país lo hace multilingüe, que es la variedad de lenguas, y pluricultural, la variedad de culturas. Pluris son varias culturas. ¿Ya? Ahora, dice, la 4, señala la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. Aru, Aymara, Jíbaro. Ahí hay una lengua selvática, entonces no. Aragua, Quechua, Jacaru. También hay una lengua selvática. Jacaru, Cauqui, Campa. Igual. Quechua, Cauqui, Aymara. Pukina, Aru, Quechua. Entonces, ¿cuál de las cinco alternativas es? La D. La D. La D. La D de da. La D. La D de da. La D. La D. La D de da, ¿sí? Y es la D. La D de da. La D de da, que es el quechua, el cauqui y el alemara. ¿Ya? Ahora, ¿la lengua merindia más hablada en el Perú es? qué es esta paz el quechua exacto el quechua el quechua la zona con mayor número de lenguas nativas es en la selva selva la selva la amazonía en India más hablante castellano cuál es la lengua materna no a merindia en el periódico el castellano quechua mi a ver a ver chicos concentrémonos ya no dejamos respuesta por decirla analicen la pregunta dice cuál es la lengua materna no a merindia en el perú si tú dices quechua quechua es una lengua merindia no es no a merindia ahora seis dice el multilingüismo peruano es un fenómeno solo actual no solo aparecen en época colonial no tiene profundas raíces históricas puede ser se da por influencia en castellano no solo se da en lenguas ágrafas no tiene profundas raíces históricas las semis las semis por qué se da el multilingüismo por la variedad de regiones y de diferentes zonas por qué se desarrolla la invasión de los españoles en gran parte pero ya existía puede ser ya existía en gran parte tiene muchas historias pero antes de la llegada de los españoles llega el que yo era multilingüe claro ella existía en las las diferentes diferentes regiones eso es ¿por qué se da el multilingüismo en el Perú? por las diferentes familias de regiones del Perú la Amazonía la sierra y las costas que tienen sus diferentes dialectos como los aymara los hipi exacto por la variedad cultural Jan te escucho de una nación sí de una nación exacto por la variedad cultural de una nación será el multilingüismo ahora el multilingüismo ¿es favorable o desfavorable? favorable favorable mis porque Isabel ¿por qué es favorable? Isabel porque tú puedes escuchar todo lo que una persona te dice o te habla mis en eso se basará el multilingüismo a ver Javier a ver por una parte no es favorable porque hablan de un lenguaje un dialecto y no lo practican las otras lenguas porque predomina más en ciertas zonas como el castellano el quechua el aymara que como usted dice que antes que antes los canoíban a enseñar no usaban no tendían el quechua ahora sí tienen que entender el quechua para poder comunicarse con los estudiantes que son oriundos de esa zona para poder comunicarse exacto el multilingüismo en sí es favorable porque nos hace que nosotros nos podamos comunicar e interactuar en diversos idiomas ya no solamente dentro de nuestro territorio peruano sino también al extranjero entonces es favorable sí porque va a dar una evolución va a traer muchas más ventajas ¿no? muy bien hasta aquí dudas consultas todo bien referente al tema todo bien muy interesante muy bien muy bien todo bien qué bueno chicos qué bueno qué bueno que les haya podido hacer entender sobre este tema espero que hayan podido comprender y entender a profundidad cualquier duda y consulta igual me lo hacen saber al whatsapp sí muy bien chicos si no hay dudas no hay consultas nos quedamos aquí nos vemos la siguiente clase cuídense mucho